De un molinillo y de un molinillo hacer una catrina, una muñeca, un reloj. ¿De dónde nace esta inspiración? Soy un poco inquieto, ¿no? Pero es algo curioso. La catrina, sí, tienen que saber cómo sucedió. Hay una anécdota. Fui a visitar, para ese entonces, la licenciada Telma, que es la directora del Museo de Culturas Populares, aquí del Estado de México. Ella fue la que me ubicó porque la muestra del juguete de ese museo vino a visitar. De ahí se entera que yo soy el autor. No me conocía, ella conoció muy poco a mi papá. Y empieza a jalarme a sus eventos. Había pasado el concurso de Catrinarte de Metepec, de alfarería, que cada año se hace. Y le había tocado jueciar, había sido jueza ella. Y me dice, maestro, viene el concurso de Fonarte, no va a entrar. No va a participar, le digo, no creo, ya es muy tarde. Digo, no acabaría mi pieza. Digo, pues hay que ponerle especial empeño porque se fija el concurso.